Vivo hasta Roboré, Rodolfo Orellana se encuentra con autoridades que brindan un informe acerca de los trabajos que se realizan en las zonas afectadas por los incendios. Adelante. Pasadas las 10 de la mañana, el avión Supertánker llegó en su segunda operación hasta la serranía de Ipías, donde está realizando el tema de sofocar las llamas que aún continúan en este lugar. Está el ministro Juan Ramón Quintana, quien nos va a dar más detalles referentes al trabajo. Segundo día que llega el avión hasta esta zona, ministro. Segundo día de operaciones exitosas sobre las serranías acá de Ipías, PSOE. Estas son las serranías de San José de Chiquitos, en el municipio de San José de Chiquitos. Ha sido una operación quirúrgica importantísima. Realmente nos ha sorprendido la audacia, pero además la destreza del piloto, que ha permitido descargar una gran cantidad de agua entre una meseta y la otra. Además, a una baja altura, como ustedes han podido ver. Yo creo que con esto estamos sellando la intervención en las estribaciones de Ipías. Nos vamos a concentrar nuevamente más al sur sobre las estribaciones de PSOE y Ipías. Y con eso estaríamos cerrando la operación en esta región, para trasladarnos a las serranías de Tucabaca, para impedir que el fuego ingrese al parque de Tucabaca. ¿Cuándo llegan al parque Utuquis, ministro? Se conoce que va a haber una ola de calor en estos días. Esperamos llegar entre lunes y martes a la región de los bañados de Utuquis, que es una frontera, pero además trinacional. Y este es el dato significativo. En este momento estamos experimentando una ola de calor en el caso del Paraguay, Bolivia, Brasil. La intervención de este avión en la parte de Utuquis va a tener un alcance trinacional en la frontera. Y esperemos a tener el mismo éxito que estamos teniendo acá. El área es un área mucho más despejada, es un área de grandes pastizales, pero también de bañados de agua. Por lo tanto, la capacidad, la maniobra va a ser mucho más sencilla que operar en estas serranías que son muy complejas. Este es el reporte que tenemos desde la serranía de Ipias, donde aún continúa a esta hora de la tarde, esperando que vuelva nuevamente el avión su pentanque para seguir apagando las llamas en esta zona.